Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo convertir tus criptomonedas en Binance, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, Binance es una de las aplicaciones más importantes para el trading de criptomonedas a nivel mundial ya que tiene muchas funciones y herramientas que le hace una aplicación muy completa una de estas funciones es poder convertir criptomonedas de una hacia otra o a una criptomoneda llamada USDT que tiene el mismo valor que un dólar entonces si quieres saber cómo hacer esto, quédate con nosotros para navegar las configuraciones y convertir tus criptomonedas y una vez aquí en tu teléfono lo que vas a hacer es lo siguiente, primero tienes que instalar la aplicación de Binance entonces te vas a la Play Store y aquí vas a darle al icono de buscar para luego escribir Binance una vez que veas el icono de la aplicación, vas a darle al botón de instalar o actualizar y esperas que se descargue luego le das al botón de abrir y una vez aquí en la aplicación de Binance vas a hacer lo siguiente para convertir tus criptomonedas te vas aquí en la opción que dice más y como puedes ver Binance te ofrece muchísimas herramientas para utilizar cuando se trata del mundo de las criptomonedas pero la que necesitamos es la siguiente vas a bajar hasta donde diga trade vamos a darle aquí en convertir y aquí vas a ver que dice market va a decir de a esto lo que sugiere es que de una criptomoneda que tengas en tu billetera vas a convertirlo a otra billetera basado en los cambios que hay actualmente en Binance esta es la forma más fácil de poder convertir tus criptomonedas pero no tienes como tal control de el valor real de la conversión esto es más que todo para el proceso más fácil entonces toma esto en cuenta cuando vayas a realizar esta transacción vamos a decir que tú tienes Bitcoin en tu billetera y quieres convertirlo a Ethereum lo que vas a hacer es darle clic aquí y aquí vas a buscar Bitcoin entre todas las criptomonedas que ofrece el Binance luego lo que vas a hacer es irte a la segunda opción y vas a buscar Ethereum o la moneda que tú quieras y luego aquí vas a poner qué cantidad de Bitcoin quieres convertir a Ethereum vamos a decir que yo tengo un Bitcoin y quiero convertirlo a Ethereum entonces esto sería 25 Ethereum una vez que le des al botón de trade este inmediatamente va a buscar la mejor tasa que tenga actualmente en el mercado en cuanto a Bitcoin Ethereum y la va a convertir inmediatamente en tu billetera van a estar los 25 Ethereum que convertiste entonces si quieres un proceso muy rápido para cambiar tus USDT o tus Bitcoin te sugiero esta opción y así no vas a tener ningún problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web un saludo y adiós